La iniciativa arranca en su principio cuando empezamos a hacer la idea de desarrollar una asociación sin fines de lucro, que es un árbol más, y luego desarrollar corredores biológicos en donde intentamos recuperar, no lo vamos a hacer nosotros por supuesto, pero vamos a intentar recuperar aquellos corredores de plantaciones que hubo en su momento en la zona y que fueron desapareciendo por inundaciones, por vejez y por la misma agricultura intensiva, en donde vos te darás cuenta que en los últimos 25 años desaparecieron de la zona casi 40.000 árboles, que es un número muy considerable, y bueno, nosotros empezamos desde cero y hoy nos encontramos que se fue haciendo un efecto contagio, las redes difunden y muestran y la verdad que cada vez que sale una nota de esto, vos ves la cantidad de lectores, de personas que se preocupan, las personas que llaman y preguntan de qué se trata, y bueno, ahí con una reunión que tuvimos de otro carácter con Víctor Bertossi, nace que él viene con su hermana en un predio que tiene de 150 hectáreas, 120 hectáreas, bien no lo tengo claro, que destinarían un porcentaje de unas 3 hectáreas, que como dicen ellos, no es mucho pero es importante, como para hacer un pequeño bosque nativo, como era en su momento, como para darle también un formato a su campo, donde hoy se encuentra, si vos recorres la zona del lado este, también verás la falta de arboleda, entonces ellos quieren empezar a hacer eso desde su propio terreno, y llevarlo adelante impulsando y mostrando a las futuras generaciones que tenemos que hacer algo y preocuparnos. Es decir, que ese lugar donde históricamente iba soja, iba trigo, iba algún tipo de cereal, lo van a dejar naturalmente y van a plantar allí especies autóctonas. Exactamente, desde los viveros que están haciendo los chicos de un árbol más, que hoy tenemos plantines más o menos alrededor de unos 1500 árboles nativos, más de nuestro vivero de acá de San Carlos Norte mismo, que ya tenemos los árboles más crecidos, así que de ahí van a ir saliendo las plantaciones para abril-mayo, hacerlo, mientras tanto ese predio se va a hacer como, con estaquear para marcarlo, demarcarlo, y allá dejarlo sin cultivar ni trabajar, para que venga lo que es primero ver qué viene debajo de ese peladar, qué tipo de pasto viene, nace, y después ir haciendo el trabajo junto con el ingeniero Broda, articulando con él, qué tipo de arboleda se van a ir poniendo, intercalando. Por eso estuvo, te habrás enterado, estuvo Jorge A.N. también acá hace 20 días, 25 días, que participó recorriendo distintos lugares de la zona. Jorge A.N. sabe que es el especialista número uno de corredores biológicos en Argentina. Bueno, están desarrollando ahora un librito donde están mostrando las distintas especies nativas, donde ahí contamos con la anuencia de los senadores, tanto de Rubén Pirola como el de Diana, en permitirnos hacer la imprenta de ese folleto o ese librito que quieren mostrar, que siempre saben que el costo de impresión es lo más caro, y bueno, dejan al Senado, como nos dan esa mano, esa ayuda, como para mostrar e ir mostrando de lo que es nuestra zona, con las especies que están y pocas que quedan, ¿no? Bien. Bueno, lo cierto es que estas 3 hectáreas ya están a disposición, entonces, de la propia comuna. Exactamente, no es de la propia comuna, sino que están para el bien público. Yo llamo que, o sea, la iniciativa es justamente personas que entienden, jóvenes que entienden que teniendo chicos chicos, entienden que en el 2050, y vos sabés muy bien que se hablan permanentemente, los ecologistas están hablando que en el 2050 vamos a tener una desertificación muy marcada en el mundo y con distintos eventos climatológicos, que ya lo estamos viendo, ¿viste? Sequías duras, mucho calor, frío en invierno, tormentas que se arman de la nada y pueden traer desastres, como pasó la semana pasada en Avellaneda, en Reconquista, que una sola nube destruyó medio Avellaneda, por ejemplo, y no lo marcaba ni el satélite. Entonces, esto hay que tratar de buscar la forma de ir contrarrestándolo, te digo, no solamente con nuestras acciones, sino con el efecto contagio que se está produciendo, porque acordate que llegamos a Santa Clara, llegamos a la escuela de Cantón de Zárate, se está involucrando San Jerónimo del Sauce, San Agustín, el otro día estuvimos en Galvez, en el Intagalvez, se juntó toda la gente que se pudo del departamento de San Jerónimo, ahora también se acercaron la gente del general San Martín del departamento, o sea, empieza ese efecto contagio que es lo que queríamos lograr. Una vez que los árboles vayan creciendo, será como un lugar de esparcimiento, como un lugar de concientización, a su vez, las otras especies autóctonas que nazcan se trasladan a otros espacios verdes. Claro, bueno, la idea es esa, ir forestando y haciendo que sea un lugar donde las plantas que se coloquen ahí, que sabemos que lo primero más duro es cuidarlas, porque si vos los primeros 3 años, si no hay un cuidado de esa planta, sabemos que apenas un 20% pueden hacer, o sea, que hay un compromiso, una correlación de plantar, un compromiso de cuidado hasta que el árbol se desarrolla, porque sabemos que nuestra zona está muy fuerte, la hormiga, también está muy fuerte el tema de la sequía, bueno, y también el tema de manejar la parte de lo que es la implantación de agroquímicos, que también va a merecer un cuidado especial, porque se tendrá que utilizar la deriva correspondiente, ¿no?